Hola, hola, hola Hola, hola Excelente, vamos a empezar Vamos a continuar con más de gracias Lu, Germán, también, integrantes Aquí está la Bucana ciega, continuamos con más En el 99, el 8.9 Me engorda la cortina Por eso se llama Gorditas, cariño Sí Qué hermoso Sí ¿Qué? Sí Si No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.